Buen día amigos de Mundo Tuerca, en esta oportunidad los saluda Alonso Gómez, asesor comercial de camiones y buses Gino para la empresa Mitsui Automotriz. Tal como adelantamos la semana anterior, el día de hoy vamos a conversar acerca de los planes de financiamiento que tenemos para ustedes. Y para ello, nadie mejor que nuestro experto en financiamiento, el señor José Cuadros, que nos acompaña el día de hoy. Gracias Alonso, gracias amigos de Mundo Tuerca, en esta oportunidad vamos a presentar los planes de financiamiento a través de la financiera Más Perú que tenemos para este mes. Nuestro primer producto de financiamiento es el plan tradicional que consta de una inicial del 10% a un plazo de 60 meses con un periodo de gracia de 90 días. Esto aplica para toda la gama Gino. Nuestro segundo plan de financiamiento es el plan 50-50. ¿En qué consiste? Que en el día de hoy me pagas el 50% y de acá en la cuota número 12 me pagas el otro 50%. En el intermedio de las cuotas usted me va a pagar solamente lo que es el seguro incluido y GPS. Nuestro tercer plan de financiamiento y plan bandera es el plan Más Negocios. Que el día de hoy me puedes dar una inicial hasta el 30% con una final del 30% y podemos financiar el 40% en 36 meses o en 48 meses dependiendo de la evaluación crediticia. Muchas gracias José por esta información tan valiosa que nos has brindado el día de hoy. Esperemos que haya sido muy útil para nuestros amigos transportistas y que prontamente se animen a financiar su nuevo camión con nosotros. Por nuestra parte es todo por hoy. No olviden que los esperamos en nuestros puntos de exhibición. Oficina central en carretera central 1283 Santa Anita. Y en el nuevo punto de exhibición en la zona sur. En la Panamericana Sur kilómetro 29.5 en el megacentro Lurín. Además nos pueden ubicar en nuestra página web www.mitsuyaautomotriz.com Y en las redes sociales como Gino Mitsui. Gracias por su compañía. Los esperamos en las próximas semanas para nuevas novedades. Música Música Música